En las marchas de ayer, donde se buscaba apoyo para las reformas del gobierno Petro, se presentaron algunas agresiones a periodistas de diferentes medios de comunicación. Entre ellos estaban nuestros compañeros de Blu Radio. Hablamos con Ricardo Espina, director de servicios informativos de este medio, y nos contó lo que pasó. Se presentaron situaciones particularmente en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla y en Neiva. Por fortuna, no pasaron a mayores. En la mayoría de casos se presentaron insultos, se presentaron arengas en contra de los periodistas, en particular de Blu Radio. Y en el caso específico de Medellín, sí se presenta, y en Barranquilla, en uno de los casos se presenta un episodio en el que los reporteros son movidos, casi que empujados por algunos manifestantes, obligándolos a salirse de la manifestación. Eso lamentablemente causa perjuicios a la labor de los periodistas, y lo que esperamos simplemente es que haya garantías para poder seguir ejerciendo con total libertad lo que siempre hemos hecho, que es simplemente la tarea de informar. Ni más ni menos que informar lo que pasa y cómo pasa. Precisamente, la Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció a través de un comunicado en el que documenta los casos en Bogotá, Medellín y Barranquilla, y en donde los periodistas tuvieron que abandonar el cubrimiento de las movilizaciones. La Flip dice textualmente, es importante resaltar que el discurso del presidente debe procurar favorecer un ambiente óptimo para que los y las periodistas desarrollen su trabajo en todo momento.